Y hacemos palmas y palmas, palmas y palmas, palmas y palmas y dice ¡Qué calor! Mueve el tuje, para abajo, sacude el tuje, para abajo Sacude el tuje, para abajo, sacude el tuje, para abajo, para abajo ¡Cumbia te dije! ¡Pajerito! Que levanten las manos los que estamos llandones ¡Ariel! Estos son más chorros que vos Llegamos los viebes chorros, queremos las manos de todos arriba Porque al primero que salga en la ortiva, por Pancho y Careta le vamos a... De adelante hasta el fondo, y de un lado hasta el otro ¿Qué? ¡El que no salta se sienta en el pinocho saltando! Haceme gatito Dile a tu gatito, to, to, to Dile tu gatito, to, to, to Todo, todo, todo ese culo Vuelve otra vez Vemos DJ UEDIC TEN BEATS